Villahermosa, Tabasco, 17 de julio de 2012. Retomando aquella clásica consigna de que sin teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria, mañana jueves, la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, de manera conjunta con la coordinación de la fracción parlamentaria en el Congreso de la Unión, iniciará un diplomado denominado Desarrollo de Competencias Directivas Genéricas, dirigido a sus diputados locales electos, a los regidores y a los cuadros más avanzados de este instituto político, con el fin de que al entrar en funciones, estén en condiciones de responder a las expectativas de los electores. Nosotros estamos muy comprometidos con los tabasqueños, pero sobre todo, estamos comprometidos en hacer las cosas de manera diferente. Por eso, mientras que otras fuerzas políticas se despedazan repartiéndose por anticipado las distintas posiciones tanto en los órganos legislativos como en las instancias de gobierno, Movimiento Ciudadano se dedica a capacitar a sus representantes populares y a sus cuadros más avanzados, a fin de estar en condiciones de apoyar profesionalmente el cambio verdadero. Así lo remarcó el diputado electo y dirigente de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández, luego de precisar que los representantes populares y cuadros dirigentes de este instituto político tienen un gran compromiso con los tabasqueños y por eso es necesario capacitarnos lo más que se pueda para responder con seriedad, profesionalismo y altura de miras a la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros, sostuvo.